Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta tradicional audición tope con motivo de las celebraciones de la Santísima Virgen María en su vocación de nativitas y la traslación ¡Gracias! 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 ¿Quién trae este micrófono? ¡Elgar! ¿Quién es? ¡El del centro! ¿Por qué este es uno y aquel es otro? ¿Y tú traes el inalámbrico? ¡Esto se lo llevó este Jorge! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes a todos ustedes! ¡Qué placer saludarles en esta mañana y día del 9 de septiembre del año 2010 en el cual estamos llevando a cabo esta adquisición en honor a la Santísima Virgen María en su abocación de nativitas y en la traslación de la Casa de Loreco. Sea pues la oportunidad para presentar el más caluroso de sus aplausos con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha relación a la Santísima Virgen María, causa y motivo de que estemos aquí reunidos en esta tarde. Fuerte el aplauso que se escuche en estas celebraciones del año 2010 y que este aplauso también sea de reconocimiento a las mayordomas de la Primera y Segunda Manzana. Ellas son Paula Socorro Sánchez Sandoval de la Primera Manzana, fuerte aplauso para ella y la señora Yagenis Sánchez Pérez, mayordoma de la Segunda Manzana. Tenemos esta tarde un elenco pues de verdad, de lujo, un orgullo de nuestra comunidad de Portepec, a la familia García, por un lado, representando a la Segunda Manzana y a la banda festiva que dirige el maestro Santiago Sánchez, representando a la Primera Manzana. Fuerte el aplauso para ambos directores, para ambos conjuntos y vamos a desnudar todos de la audición de esta tarde. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.